En BBVA me he intentado robar la casa y dejar la deuda a mi padre. No he trabajado deshonrados, como yo. Mi padre y yo llevamos años en pago. Y el único ingreso estable que entra en mi casa es el de mi madre. También tengo a mi cargo a mi hijo, que es menos de 7 años. No es justo que los bancos que se están borrando en nuestra costa hasta nos quieran quitar la casa y no nos dejen sin posibilidad de rehacer la vida porque encima te pasa la deuda pendiente. No es justo tampoco que después de años y años de pagar ni siquiera negocie cómo abandonar la casa. No son humanos. No es humano que nadie haya de pasar por esto. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a ustedes, que no hacen nada por evitarlo porque ustedes mandan para ellos, no para nosotros. ¡Todos! Y también, gracias a los vecinos y a la Asamblea, hemos podido frenar mi caso. Le animo a todos los vecinos a abrirse a la Asamblea. Y sobre todo, que divinan todos los que estáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!